Bueno, shalom a todos. Ya tenemos fecha de comienzo del curso de Tafio Mi, o sea, una hoja de una página del Talmud por día. Comenzamos el 8 de diciembre. Vuelvo nuevamente a aclarar, es una página por día, no es presencial. O sea, que yo grabo cada día un resumen del Talmud, que lo voy a ir diciendo, y lo voy a estar escrito también, y la gente va, los participantes, van a poder interactuar y participar dando su opinión, van a poder hacer pilpul entre los participantes. Todos pueden participar, hombres, mujeres, todo esto yo lo expliqué en otro vídeo. No importa qué religión, no religión, no importa absolutamente nada, todos pueden participar. No es para nada, para nada hay intención de reclutar absolutamente en área, ningún tipo de religión. Es simplemente estudio. Bueno, dijimos, dije, se comienza el 8 de diciembre, a una página por día. Esto va a durar 7 años aproximadamente. No vamos a empezar por el principio del Talmud, sino que vamos a empezar por la Dafio Mi, por la hoja que está estudiando, que se está estudiando en todo el mundo. En todo el mundo se estudia la misma hoja y en esa hoja vamos a empezar. Para ir continuando, y de aquí a 7 años y medio terminaremos en el mismo sitio. O sea, no importa dónde empecemos, lo importante es empezar. Hay un enlace para inscribirse que está aquí abajo. Pueden pinchar en ese enlace. van a llegar a este sitio donde dice seleccionar el curso de Talmud Dafio Mi, aprietan ahí, hay una cuota mensual, se abonan la cuota y ya están adentro. Vuelvo a repetir, comenzamos el 8 de diciembre. Cualquier consulta a su disposición. Están todos invitados. Gracias.